A la iglesia del Sagrado Corazón, diseñada hace 80 años por el arquitecto belga Agustín Goubertz, los azares del desarrollo urbano la convirtieron en una especie de barco naufragado entre talleres, un casco gótico que saca su encanto y su ruina de la vecindad de aceites, cardanes, lonas, llantas y demás desastres de carreteras. Qué pena le pregunto una cosita, ¿usted sabe que están viendo allá arriba o no? No, yo no sé. Eso es que es para una cosa que vio en Japón, es que una estatua y la van a instalar ahí. ¿De qué? ¿De un Buda o qué? No, no sé. No sé qué van a hacer, pero sí admiro lo que son las iglesias y las alturas, aunque les tengo el pánico, yo no soy capaz de subir allá a esos hermanitos grandes. ¿Qué opinas vos que supuestamente van a hacer una habitación allá y que eso está marcado dentro de una cosa de arte? Es muy difícil que habitación, eso no piense ni para el cura acá ni para lo mismo. ¿Qué tanta relación tiene usted aquí con la iglesia? Pues aquí casi que archivada, se celebra una misa a las 7 de la mañana y ya. ¿Usted va a animar a subir allá o no? Claro hombre, yo estoy que me subo, lo que pasa es que no me han dejado. Bueno, de pronto si nos dejan a nosotros, ahorita subimos juntos. Ah, subimos, claro. Listo mi hermano. Los andamios en el frontis de la iglesia son en realidad una idea de Tatsunichu, un artista japonés invitado al encuentro Medellín 07, y servirán de acceso a su sala de exhibición, encumbrada en el reino de palomas entre las torres góticas. Tatsunichu, un artista japonés, encumbrada en el reino de palomas entre las torres góticas. La idea de Tatsunichu es convertir iconos públicos, esculturas, gárgolas, grandes veletas, en adornos de un espacio privado. Encerrar en una sala o en una habitación un personaje digno de pedestal. En Medellín, una cruz de dos metros olvidada hace años por todas las miradas, se convertirá en el magnífico espaldar de una cama encerrada en un cuarto inverosímil en las alturas de Barrio Triste.